Good morning, peace and good, mis amores de Transición A. Espero que se encuentren súper bien. Hoy les traigo una nueva letra que se llama la H. La H es una letra muy especial, porque cuando va acompañada de todas las vocales, tiene un sonido que no te lo esperas. Observemos cuando va acompañada con la A suena A, con la E suena E, con la I suena I, con la O suena O, y con la U suena U. Miremos la escritura de la H mayúscula. Se hacen dos líneas de arriba hacia abajo y una en el centro. Y la H minúscula va una línea de arriba hacia abajo y otra línea de izquierda a derecha en forma de curva. Miremos la primera combinación de la H con la A. Suena A de hamburguesa. La siguiente combinación es la H con la E y suena E de helado. Vamos con la H y la I suenan I de hilo. La siguiente combinación es la H con la O. Suena O, como la palabra hora. Y nuestra última combinación es la H con la U y suena U, como la palabra hueso. Intentemos aprender el siguiente trabalenguas. El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? Pero esa letra no para de sorprendernos porque cuando la encontramos con la C al inicio esta suena SH. Pero luego te diré cómo suena con todas nuestras vocales. Espero que les haya servido este video. Un besito. Bye.